¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Abalazo Solano. En este episodio traigo un nuevo producto que les quiero enseñar, pero simplemente les voy a dar la explicación, no la aplicación en este episodio. Mucha gente me sigue preguntando los pasos a seguir cuando se lava y se pule un auto. En este episodio solo voy a hablar de eso para aclarar para la gente nueva que quiere empezar a dedicarse a limpiar y a pulir y a lustrar sus autos. Solamente les traigo la explicación para que vean los productos que uso, que es solamente una recomendación, que si ustedes quieren usarlos, los links van a estar en la descripción para todos estos productos, porque yo sé que gente nueva está entrando en el canal y tienen muchas dudas acerca de esto. Así que esto es para la gente nueva. Les voy a explicar el proceso muy leve, porque ya lo he explicado varias veces, pero les voy a explicar ahorita un poquito el proceso de cómo empezar a lavar el auto hasta llegar al pulido y al cerámico. Para empezar, productos que ustedes quieran usar, si les dan resultados y tienen la buena técnica, está bien. Usen el producto que ustedes quieran. Simplemente la técnica tiene mucho que ver en cuanto a esto. Aparte de la técnica, también cuando se va a pulir, es determinar qué tan dañada está la pintura. Porque esto, como les dije antes, no es una ciencia exacta que todo está escrito en un papel en el cual sigas los pasos y vas a lograr tener el resultado que quieres. Esto no es así. Tiene muchas variantes. La pintura puede ser más suave o la pintura puede ser más dura. Los rayones pueden ser profundos, ligeros. Todo depende de la condición de la pintura de tu auto. Pero vamos a empezar con el primer paso que sería el lavado. Ok, el primer paso sería limpiar los rines. Eso ya lo he puesto antes, así que agarren sus buenos cepillos, limpien primero los rines y las llantas y después muévanse al auto. Depende de ustedes lo que tengan y lo que vayan a usar. Si van a usar el método de las dos cubetas y la lavadora a presión o si van a usar simplemente la manguera y dos cubetas con lo que ustedes usen. El primer paso sería agarrar el jabón. Este es el Clean Slate. Va a quitar waxes, selladores, todo lo que tengan viejo en la pintura lo va a quitar para empezar de nuevo. Ese es el chiste de hacer este proceso. Cuando se va a pulir y la pintura se va a empezar a proteger, hay que empezar con un shampoo, digamos, fuerte que quite todo, todas esas capas de protección. Empezamos a lavar con el Clean Slate. Depende de su técnica, como les dije antes, dos cubetas, lavadora a presión o solamente con la manguera, como ustedes lo vayan a hacer. En este caso, lavamos el auto con el Clean Slate. Después de lavarlo, cuando ya todavía el auto esté mojado, hay que descontaminar la pintura. Hay que sacar todo el hierro que está penetrado en la pintura. Pueden echarle cualquier removedor de hierro. En este caso tengo este aquí, también tengo de Mad Wires. El que a ustedes les favorezca, úsenlo. Se le echa toda la pintura para que todo el hierro que está pegado en la pintura se quite químicamente. Este producto o cualquiera que usen para remover hierro, se van a poner morados. Cuando vean que se está poniendo morada la pintura, es porque está quitando todo el hierro de la pintura. Después de hacer ese paso, hay que enjuagar para quitar todos los químicos y usar el Clay Bar. En este caso, pueden usar cualquier producto que sea como lubricante. Este Quick Detailer sintético de Chemical Guys es bueno para usar con el Clay Bar. Aquí tengo el Clay Bar suave, que es el más suave de Mad Wires. Depende también de la pintura que tanto esté dañada. Si tu pintura de ustedes está muy sucia, tiene mucha contaminación, posiblemente este no les funcione. Ustedes también tienen que determinar cómo está la pintura de su auto. Si la pintura de su auto tiene mucha suciedad y nunca la han usado, Clay Bar, les recomiendo que usen algo un poquito más agresivo. Este sería como la etapa, el Clay Bar 1, el más suave. Hay otros que son un poquito más agresivos, que van a quitar más fuerte los contaminantes. Y si tienen cuidado, no van a rayar la pintura. Ya hemos tocado también este punto. Usen mucho lubricante. Solamente se debe de deslizar el Clay Bar sobre la pintura. No ponerle presión porque esta masa lo que hace es que va a recoger todos los contaminantes de la pintura. No necesitan ponerle presión. Solo guíen el Clay Bar con mucho lubricante sobre la pintura para que remuevan todo. Después de este paso del Clay Bar, se toca enjuagar otra vez el auto y secar. Ya que tengan el auto limpio, seco y descontaminado, ahora sí vamos a usar los productos para empezar a pulir. Depende de qué tan dañada esté su pintura. Ustedes tienen que inspeccionarla y determinar qué producto va a ser el adecuado y qué pad. En este caso, este es el de mediano corte, el anaranjado de Chemical Guys. Pueden usar este pad si está muy dañada la pintura. A mí me gusta usar este, el BSS, porque este remueve los rayones más o menos profundos. También depende del pad y con este no deja mucho residuo. Lo que también queremos es controlar el residuo. Este me ha funcionado. El otro día se hizo la camioneta, una 2015 Nissan Frontier, negra. Y con este resultó muy bien. Y para el corte final, el P4. Y como les dije antes, no es ciencia cierta. Ustedes tienen que determinar qué pad van a usar, qué producto van a usar. En este caso tengo la Tor 15 de A. Me ha funcionado muy bien. Ya cuando ustedes hayan determinado qué tan severa está la pintura. Y hayan pulido y hayan hecho el segundo paso con este. A mí lo que me gusta hacer es eso. El BSS con el pad anaranjado si la pintura está muy dañada. Y para el último paso sería el P4. Que va a quitar las pequeñas imperfecciones y va a dejar la pintura ya lista. Y el pad blanco. Me ha funcionado casi todas las veces para los autos que han venido. Después de haber terminado el pulido y haber quitado todo el residuo de la pintura. Este es el nuevo producto que les traigo para que lo vean. Después de eso quedan aceites, quedan todavía un poquito de químicos, residuos de estos productos en la pintura. Si van a usar el wax después de eso o el cerámico, tienen que limpiar la pintura. En este caso, por eso traigo este episodio. Para que vean el nuevo producto que compré. Y este es el que quita todo eso. Este es el eraser de CarPro. Muy buena compañía, muy buena calidad. Este producto no es necesario que ustedes lo tengan. Pero esto es lo que nosotros agarramos ahora. Para el siguiente paso que sería quitar todos los aceites. Quitar todas las grasas, todos los residuos de esos productos de la pintura. Este producto tiene alcohol. Y si ustedes quieren hacerlo solamente con alcohol, pueden diluir alcohol con agua 50-50. Para limpiar toda la pintura y quitar todas las grasas. Y la preparen para el cerámico o para el wax. Entonces, este es el nuevo producto. Esto es lo que se va a estar usando de ahora en adelante. Antes usaba alcohol con agua 50-50. Pero ahora voy a probar este de CarPro. Muy buena compañía, muy buenos productos. La gente profesional sabe de lo que hablo. Entonces, cuando ya hayan terminado de pulir. Agarren sus toallas. Empiecen a rociar el CarPro en toda la pintura. Y a quitar todos los residuos. Y la preparan así para el siguiente paso que sería el cerámico. Y ya para el último paso, si quieren usar este o cualquier cerámico que tengan a HydroCharge. Después de este paso, pueden dejar pasar unas cuantas horas y aplicar el HydroSleep. Tengo episodios también en el canal acerca de estos productos. Así que si los quieren checar, ahí están esos videos. Ok chiquilines, entonces esto era una pequeña guía para las nuevas personas que están viniendo al canal. Solamente quería tocar un poquito acerca del proceso para los que quieren empezar desde cero. Desde lavar hasta el final, que sería el cerámico. Y si tienen dudas, voy a poner el link en la descripción para todos los productos que están aquí. Porque estos son los pasos que yo hago con estos productos. Desde empezar a lavar hasta el terminar, que sería el cerámico. Ok chiquilines, con esto los dejo. Simplemente les quería traer el nuevo producto que se va a usar para después de pulir el Razer de CarPro. Espero que les haya gustado este pequeño episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber, con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima.